Aquí el ingeniero Carlos también, acá el señor también lo sabe. En la visita que ustedes hicieron anterior, no se había colocado la tapa de donde se colocó la tracita y todo esto, ¿no? Bueno, vino el representante del ingeniero, Ricardo, que creo que es el hermano del Donelos, que sí, colocaron eso y la tapa no le dieron la pintura necesaria. Los tornillos que colocaron no son los tornillos higiénicamente estipulados para ellos. Eso se está oxidando. El aro donde va la tapa a ascender una de estas latrasitas tampoco lo indemnizaron, tampoco le colocaron la pintura, se está llenando de óxido. Alrededor, en el exterior del tanque, como lo soldaron ya estando pintado, la pintura se saltó, también se está oxidando. En la red de conducción, hay tres tramos que el mismo Cortol y Magui nos hizo una inspección. Y el veredicto del ingeniero que hizo la inspección fue que la comunidad no debía de recibir ese tramo de red porque hay falencias. Que esas falencias van a traer erosión más tarde y que van a haber problemas más tarde con el acueducto y Cortol y Magui. Eso es lo único que yo tengo que manifestar porque yo soy un vigilante de esa situación. Yo a diario mantengo que, luchando en ese sentido. El ingeniero Ricardo conoce esa situación porque inclusive se nos desempató un tubo. Que usted muy gentilmente mandó su personal a que hiciera el empalme. Y ahí el tubo está en el aire. Está en el aire porque hubo un deslizamiento y lo tumbó. Hay otra parte llegando a la boca toma. Que está también en el aire y le hicieron un tincho con madera y con palitos y vainas. Y otro tramo que nos tocó arrimarlo hacia la peña porque también le habían hecho unas trinchitas ahí. Que no son hechos por un ingeniero. Que estén dirigiendo una obra de ese tipo.